Los anunciantes no se solidarizan necesariamente con las expresiones vertidas en el siguiente programa. El pasado programa fue uno pagado. Gloria al Señor, Dios bendiga la audiencia de Faro de Santidad en esta preciosa madrugada del Señor. Dios bendiga en esta preciosa noche. Gloria al Señor, ya vigilia de fuego, ya está en medio vuestro la pastora Heidy. Esquere, la que no tiene copia ni reversa, tú sabes. Ahora pasamos los micrófonos con la pastora Heidy, Esquere. Amén. Dios le bendiga, Dios le guarde en esta hermosa madrugada que ha hecho el Señor. Le saludo, verdad, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, la iglesia, el cual me honro preceder es la iglesia San María Evangélica, ubicada en el barrio de Quebrada Vuelta, allá en Fajardo. Amén. Muy humilde persona, la hermana Heidy Esquere, pastora, por su gracia. Amén. Amén. Aleluya. Estamos más que contentos, gozosos, gloria al Señor, de poder estar una madrugada más, poder estar compartiendo con todos los radio oyentes, gloria al Señor, que nos están escuchando por la 1660 AM, del Señor 101.1 FM. Gloria al Señor. Todos los que nos están viendo por el portal cibernético www.faresantidad.com y ahora me dijeron que por TV también. Así es que Dios bendiga a todos los que nos están sintonizando en esta hermosa madrugada. Saludos a mi Señora Madre. Amén. Aleluya, que siempre está conectadita en el Facebook, viendo nuestro programa. Dios bendiga también a mi hermano Omar Esquere, allá en Guayama. Amén. Gloria al Señor. Te amo mucho, mi brother. Aleluya. Estamos orando por ti, por todo, ¿verdad? Los confinados y confinadas que se encuentran en las cárceles. Amén. Y en esta hermosa madrugada me encuentro, gloria al Señor, con mi invitada especial. Aleluya. La esposa del pastor, la dimitir. Aleluya. Hermana misionera Rosa. Yo voy a dejar que ella, ¿verdad? Se presente en esta hermosa madrugada. Amén. Dios les bendiga a todos los que nos están escuchando en esta gloriosa madrugada del Señor. Estamos contentos, amén, de estar aquí con ustedes. Gloria al Señor. Saludos, ¿verdad? Todos los hermanos que nos puedan estar escuchando y también los que nos están viendo, ¿verdad? A través de, ¿verdad? Las redes sociales. Gloria al Señor. Y un saludo, ¿verdad? Especial a nuestro, ¿verdad? Hermanos de nuestra iglesia, la iglesia Samaria de la Vega, todos aquellos que nos puedan estar escuchando. Un cordial saludo para cada uno de ellos. También un cordial saludo de parte de nuestro pastor, mi amado esposo, Vladimir Mitir. Amén. Así que estamos aquí gozándonos juntamente con ustedes, ¿verdad? Esperando que Dios hable, administra nuestras vidas y traiga, ¿verdad? Bendición a cada vida que nos puede estar escuchando. Así que gozo de estar con ustedes. Un privilegio, ¿verdad? Que el Señor nos permite. Amén. Dios bendiga, hermana Rosa. Amén. Gloria al nombre del Señor. Saludos a las hermanitas, ¿verdad? Que se encuentran en los teléfonos. El número de la bendición es el 787-654-7300. 787-654-7300. Llámanos. Queremos orar por ti. Nuestra hermana Abigail González, nuestra hermana Marilis Calderón, están en los teléfonos. Amén. Así es que gustosamente van a estar recibiendo, gloria al Señor, las llamadas. Gloria en nombre del Señor. Así es que alábalo y gózate. Vamos arriba. Vamos a hacer un clamor en esta hermosa madrugada. Aleluya. Que nos vamos a gozar. Gloria al Señor. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias. Gloria y honra a ti porque solamente tú te la mereces, Dios eterno. Gracias por la bendición que nos concede de una madrugada, majestad. En este lugar, Padre, que se constituye casa tuya y puerta del cielo, Dios mío. Esperando que tú unja los oídos, oyente, Padre Santo, que tu palabra fluya con libertad hacia las vidas necesitadas. Todos los que nos están viendo, Padre amado, en esta hora suple tú toda necesidad espiritual, física, material, Dios mío. Padre, quema, Dios mío. Señor, tu impureza, los cuerpos enfermos, sana las heridas de los corazones. Restaura, Dios mío, las vidas en esta hora, Dios mío. Te pido por tu sierva que ha de traer palabra, Dios mío. No te pido que tú la quites, sino que la utilices como instrumento para gloria y honra de tu nombre porque solamente tú te la mereces. Gracias, Padre eterno. En el nombre poderoso de Jesús de Nazarea te hemos orado creyéndolo, hecho por fe. Amén, Señor Jesús. Amén. Gloria al Señor, nuestra hermana Rosa Carmona. Amén. Dile, bendiga nuevamente. Gloria al Señor, ¿verdad? Vamos a estar leyendo en el capítulo 14 del libro de los hechos. Voy a leer, ¿verdad? Unos textos. Gloria al Señor. Y sentí cantar esta alabanza. Estaba, ¿verdad? Hace muchos años que la cantaba, ¿no? Mi familia, mis hermanos y yo. Y hoy, pues, mi hermano, ¿verdad? Que Dios lo cuide allá, que esté en México. Pues, me lo envían. Gloria al Señor. Y me quedé, guau, déjame compartirle esta alabanza porque sé que hay muchas vidas, ¿verdad? Que necesitan escuchar que no están solos, ¿verdad? Hay gente que se siente solo, se siente triste, incluso especialmente en estas horas de la madrugada. En estas horas de la madrugada como que vienen los pensamientos, los ataques, ¿verdad? Y muchas personas se sienten angustiadas. Pero qué lindo, ¿verdad? Que en medio de nuestras turbulencias, en medio de nuestras situaciones está el Señor con nosotros. Amén. Y qué lindo, ¿verdad? Que Dios es nuestra felicidad. Así que ya mismito vamos a cantar ese himno, felicidad. Pero quiero leer en Hechos capítulo catorce, el verso ocho, el Señor dice, con la bendición del Padre, con la bendición del Hijo, la del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dice, y cierto hombre de listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual fijando en él sus ojos, y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Qué lindo, gloria al Señor. Así que Dios añade bendición a esta santa palabra. Gloria al Señor. Ya a nuestra hermana Jirí oró. Gloria al Señor. Y pues vamos antes de empezar, hablar, gloria al Señor, aleluya, bajo el tema. Fe para recibir tu milagro, gloria al Señor. Vamos entonces a entonar esta alabanza que se titula felicidad. Espero que me pueda salir, porque es un himno que sube un poquito. Pero en el nombre del Señor lo cantaremos. Amén. 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 No sé si puedo, no se puede, ¿verdad? Sí. Sí. Pues vamos a quitarnos para poder cantar. Seguro que sí. Felicidad, la sed del alma que alimenta la ilusión. Porque te fuiste lentamente, separándote de mí. Felicidad, ¿dónde estás tú que te has marchado sin razón? Si has de volver, regresa pronto que sin ti voy a morir. En el silencio de una noche fría, cuando más triste yo creé estar de la figura de Cristo que venía para consolarme y poder triunfar. Feliz aquel que tras la prueba se mantiene, siempre fiel, siempre fiel, mirando al cielo donde habita, por los siglos, el amor. Dios es amor. Eterna fuente de la vida y el placer, donde beber en los momentos solidos. En el silencio de una noche fría, cuando más triste yo creé estar, vi la figura de Cristo que venía. para consolarme y poder triunfar. Para consolarme y poder triunfar. Aleluya, que lindo es el Señor. Ahí está el Señor contigo, ¿verdad? Ahí en tu casa, en tu cuarto, ahí donde te encuentras, gloria al Señor. Aleluya, el Señor está ahí para darte consuelo, para decirle, aleluya, que Él es toda la felicidad que tú necesitas. Amén. Gloria al Señor, solamente en Cristo encontramos, ¿verdad? Gloria al Señor. Aleluya, lo único que puedes hacer, todas las necesidades de nuestro corazón. Amén. Gloria al Señor. Así que esperamos que, ¿verdad? Haga sido de bendición. Como les dije, es un himno que sube, que eleva. Así que uno no puede cantar tan esplayado aquí, ¿verdad? Pero qué lindo, ¿verdad? Gloria al Señor. Aleluya, que podamos, ¿verdad? Bendecir a otros hermanos a través de estas alabanzas tan hermosas. Amén. Gloria al Señor y que edifican nuestras vidas. Gloria al Señor. Gloria a Jesús. Fe, ¿verdad? Para recibir tu milagro. Gloria al Señor. La palabra, ¿verdad? Nos dice en el libro de Hebreo, ¿verdad? Que la fe es la certeza de lo que se espera y que es la convicción que no se ve, ¿verdad? Y cuando uno tiene, ¿verdad? Hablando de la fe, esa certeza es la seguridad. Gloria al Señor. Que de aquello que no veo, eso es lo que Dios va a realizar, va a hacer en nuestra vida. Gloria al Señor. Y Dios está buscando gente que tengan esa fe. Hay muchas, muchos hermanos que están esperando milagros de toda clase. Hay gente que está esperando milagros de sanidad, milagros para sus hijos, milagros para su familia, milagros para sus esposos, milagros en sus trabajos, milagros. Gloria al Señor. Que solamente Dios sabe y usted sabe, ¿verdad? Que usted lo está deseando en su corazón que Dios haga algo. En cuanto también milagros de actitudes, de cosas que a veces nosotros cargamos y que todavía no hemos podido erradicar de nuestra vida, ¿verdad? Gloria al Señor. Y clamamos a Dios por ese milagro, ¿verdad? Que llegue ese momento, ese momento en que yo pueda recibir ese milagro para que mi vida reciba una transformación. Y me gozaba, ¿verdad? Gloria al Señor. Mientras leí esta palabra, ¿verdad? Pensándome, el Señor, ¿qué vamos a traer a los hermanos en esta, verdad, gloriosa madrugada? Gloria al Señor. Porque yo sé que es un momento como que un poquito crítico. Gloria al Señor. Como les dije, un momento donde muchos pensamientos vienen al corazón del hombre, donde muchas veces nos sentamos a meditar, hay gente que hasta ni puede dormir, pensando en sus problemas, pensando, perdón, pensando en tantas cosas que le suceden en día tras día. Hay gente que está pensando ahora, tal vez mañana podré pagar mis deudas, pagar esto, pagar lo otro. Gloria al Señor. Dios tiene un milagro para cada cosa. Gloria al Señor. Pero Dios espera que nosotros tengamos esa fe, esa fe que nos trae total seguridad a nuestra vida, que yo lo que le pida al Señor, eso lo voy a recibir. Gloria al Señor. Sabemos que hay cosas que, gloria al Señor, que no podemos recibir porque no están basados en los deseos y en la voluntad del Señor, verdad. Por eso nosotros tenemos que pedirle a Dios todas esas cosas que estén en la voluntad y en el propósito de Dios para que se puedan cumplir en nuestra vida, amana Heidi, verdad, porque si algo no está en el propósito de Dios, no puede, gloria al Señor, manifestarse y obrarse, verdad, porque todo lo que nosotros pedíamos, todas nuestras peticiones, todos nuestros anhelos, tienen que estar bajo y conectados bajo la voluntad de Dios. Gloria al Señor. La palabra, verdad, nos muestra, Gloria al Señor, en el libro de los hechos, Gloria al Señor, un acontecimiento, verdad. Vemos que Pablo, Dios lo envía iconio, Gloria al Señor, y predicó en las sinagogas, predicó en distintos lugares, Gloria al Señor, y recibieron una situación difícil porque tuvieron que salir huyendo, verdad, ya que los estaban persiguiendo, ya que los estaban acusando. Y mientras estaban, verdad, recibiendo esta situación, pues llegaron hasta Listra, Gloria al Señor, que era parte, verdad, Gloria al Señor, de las ciudades de Licaonia, Gloria al Señor, y, verdad, quedaban colindadas, colindaban cada una de estas ciudades. Y Dios envía, verdad, a Pablo, Gloria al Señor, porque a veces Dios permite que nos pasen situaciones para Dios glorificarse o que nos movamos a aquí hoy en el lugar. Y esto fue lo que pasó con Pablo. Dios permitió un suceso difícil para Dios glorificarse en otro lugar que también necesitaba un milagro, que necesitaba que Dios obrara y trayera bendición a la vida de un hombre. Gloria al Señor. La palabra, verdad, nos describe cómo estaba este hombre. Gloria al Señor. Vamos a ponerle Juan. Vamos a ponerle al nacimiento. Estaba imposibilitado de los pies. O sea, que este hombre, Gloria al Señor, no podía, verdad, caminar. Gloria al Señor. Dice que jamás había andado. Gloria al Señor. No sabemos, verdad, si podía, aunque sea, mover un dedito, pero la palabra, pues, no nos trae más luz de lo que está ahí escrito. Gloria al Señor. Solamente nos dice, verdad, que estaba acojo de nacimiento imposibilitado de los pies. Y que jamás este hombre, Juan, es que lo expusimos Juan, porque la Biblia no dice que se llama Juan, pero para darle un nombre, Gloria al Señor, como un hermano que, verdad, el niño de los panes y los peces le puso pepín. Gloria al Señor. Aleluya. Pero, Gloria al Señor, este hombre, verdad, no había por toda su vida, Gloria al Señor, participado, verdad, no había participado de lo que usted y yo hacemos diario, caminar, andar, movernos, verdad. Gloria al Señor. Este hombre, verdad, estaba imposibilitado. Gloria al Señor. Y dice que oyó hablar a Pablo. Gloria al Señor. Este hombre, Gloria al Señor, lo primero que hizo, verdad, aunque la palabra no describe su condición, pero lo primero que hizo este hombre fue escuchar. Gloria al Señor. Y muchas veces, para nosotros recibir el milagro de Dios, nosotros tenemos que escuchar a Dios. Y nosotros tenemos que escuchar la palabra que Dios quiere hablar a nuestras vidas. Gloria al Señor. Aleluya. Y lo que Dios quiere que nosotros hagamos, Gloria al Señor, tenemos que prestarle atención a Dios, verdad, porque muchas veces queremos recibir y recibir de Dios, pero no nos sentamos, verdad, a escuchar qué es lo que Dios quiere para nosotros. Y la palabra indica, verdad, Gloria al Señor, que para este hombre recibir su milagro, lo primero que hizo fue escuchar. Gloria al Señor. No sé si, verdad, la sierva quiere decir algo antes de yo seguir. No, no, tranquila, hasta cuando termine ahí, entonces. Seguimos. Gloria al Señor. Amén. Gloria al Señor. Dice, verdad, que lo primero que hizo, verdad, Gloria al Señor fue escuchar. Gloria al Señor, verdad, oyó hablar a Pablo. Gloria al Señor. Yo me imagino, verdad, Pablo allí predicando. Gloria al Señor y trayendo un mensaje poderoso. Gloria al Señor. Y este hombre queda impactado. Qué lindo, verdad, que cuando Dios habla a las pidas y nosotros escuchamos, verdad, ese impacto, verdad, cuando Dios tiene que hablar con nosotros y Dios comienza a usar a los hermanos o vemos un mensaje en YouTube o lo escuchamos, verdad, por la radio. Qué lindo es ser impactado por la palabra de Dios. Gloria al Señor. Este hombre estaba atento. Gloria al Señor. Me recuerda a Lidia, verdad, que en un momento dado Pablo estuvo predicando. Gloria al Señor antes de llegar a, cuando llegó, Gloria al Señor, a Éfeso. Gloria al Señor. Él estuvo allí, verdad, Gloria al Señor, escuchando. Gloria al Señor. Esta mujer estuvo atenta. Gloria al Señor a tal grado que él estaba atenta. Gloria al Señor sintió en su corazón de parte de Dios que darle alojamiento a los siervos de Dios, verdad, porque ella estuvo pendiente a lo que Dios estaba hablando y fue una persona que recibió la administración de Dios, verdad, para bendecir a nuestro hermano Pablo. Qué lindo, verdad, Gloria al Señor, que Dios se glorifica cuando nosotros estamos atentos a Él. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Y dice, verdad, la palabra, Gloria al Señor, algo, verdad, que Gloria al Señor Pablo, Gloria al Señor hizo, verdad, porque Pablo vio a este hombre atento, escuchando, recibiendo. Yo me lo imagino, verdad, en el ante, Gloria al Señor, escuchando hablar de Cristo y de las grandes maravillas que el Señor hacía. Yo me imagino a este hombre impactado, Gloria al Señor, por esa palabra tan poderosa. Aleluya, qué lindo es el Señor. Y dice, Gloria al Señor, el cual, fijando en él sus ojos, viendo que tenía fe, Gloria al Señor, Aleluya, Gloria al Señor, para ser sanado. O sea, Pablo se dio cuenta que había que fe en ese hombre, que sí, él, Aleluya, le decía en ese momento, Aleluya, quiere ser sanado, le iba a decir, sí, yo lo voy a hacer, yo quiero recibir algo en mi vida, yo quiero recibir todo eso, que por tantos años yo no he experimentado desde nunca, Gloria al Señor, había experimentado la satisfacción de poder andar, Gloria al nombre del Señor. Y dice la palabra, Gloria al Señor, verdad, que, Aleluya, vio que este hombre tenía fe para ser sanado, había convicción, había seguridad en este hombre de que podía recibir el milagro. Y Dios te dice en esta noche, Gloria al Señor, Aleluya, que escuche su palabra, porque hoy es la noche, la madrugada de tu milagro. Hoy es el momento de tu milagro para tu vida, Gloria al Señor. Solo escucha la voz del Señor, escucha lo que Dios tiene para ti, porque hoy es el día de tu milagro, Gloria al Señor. Y dice que Pablo dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies, y él saltó y anduvo. Gloria al Señor. La palabra, Gloria al Señor, de Dios es poderosa. Y, Gloria al Señor, antes de irle a ese próximo verso, Gloria al Señor, Aleluya, algo que imposibilita que una persona pueda recibir un milagro es la incredulidad. La incredulidad es un factor bien grande, y lamentablemente, hoy en día tenemos mucha gente, Gloria al Señor, Aleluya, teniendo la verdad, teniendo esta palabra poderosa, teniendo la bendición de Dios sobre su vida, Gloria al Señor, muchas personas no le creen a Dios. Y muchos cristianos carecen de tener fe. Gloria al Señor. Y una de las cosas, ¿verdad?, que nos hace que nosotros tengamos incredulidad es que nos desconectamos del Señor. Y cuando nosotros estamos desconectados, ¿verdad?, como yo digo a los hermanos de la iglesia, Gloria al Señor, tenemos que estar en sintonía con Dios. Tenemos que estar en sintonía con el Espíritu Santo, una persona que busca constantemente a Dios, que espera en Dios, Aleluya. Así como cuando nosotros creímos, ¿verdad?, cuando nosotros nos convertimos al Señor, recibimos fe para ser salvos. Creímos aunque no vimos, y recibimos en nuestro corazón a Jesús de Nazaret, Gloria al Señor, para nosotros ser salvos. Y eso es lo que Dios quiere en nuestra vida, que nosotros tengamos fe. Gloria al Señor, la palabra en el capítulo 6 del libro de Marcos, Gloria al Señor, Gloria al Señor, Aleluya. Dice que Jesús había ido a su tierra, ¿verdad?, Gloria al Señor, allí donde Él se había criado, Gloria al Señor, y comenzó a predicar y a enseñar en la sinagoga, ¿verdad?, como siempre lo hacía. Porque una de las cosas que caracteriza a nuestro Dios y a nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, es que Él está interesado en que todo el mundo reciba un milagro de parte de Él. El milagro de la salvación, que es el milagro más hermoso que toda persona pueda recibir. Que también recibamos el milagro de la sanación de las heridas del corazón, Gloria al Señor. Porque hay gente que está hoy en día necesitado de un milagro, no de una sanidad física, sino de una sanidad interna. Porque hay gente que no ha perdonado, hay gente que camina con amarguras, Gloria al Señor. Están en el Evangelio, pero caminan torturados pensando en aquel que le hizo, en aquel que hizo lo otro, Gloria al Señor, torturados, Gloria al Señor, por las situaciones difíciles de la vida, Gloria al Señor. Y Dios no quiere eso para ti. Dios quiere liberarte y sanarte, pero necesitas, Gloria al Señor, tener fe, esa convicción verdadera de que tú puedes recibir ese milagro, Gloria al nombre del Señor. Dice, ¿verdad?, que Jesús en este capítulo 6, ¿verdad?, del libro de Marco, Gloria al Señor, trató de predicarle a los suyos, a su familia, a sus vecinos, a sus tíos, a sus primos, a todas las personas que estaban por allí, Gloria al Señor, ¿verdad?, porque dice que estaba en su tierra, a sus conocidos, Gloria al Señor. Pero muchos le decían, adiós, pero ese no es el hijo de José, el capintero, Gloria al Señor. Lo tuvieron por menos. Qué triste, ¿verdad?, que la gente tenga por menos aquel que puede hacer algo grande en su vida. Y se llama Jesús, Gloria al Señor. No podemos tener por menos a nuestro Salvador, Gloria al Señor. Dice que la palabra, Gloria al Señor, que no pudo, en el verso 5, y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que son a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos, Gloria al Señor. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Le decía, wow, yo estuve aquí, está mi familia, ¿verdad? Gloria al Señor, ¿cómo es posible, Gloria al Señor, que no puedan tener fe para creer, Gloria al Señor, lo que yo puedo hacer en la vida de ellos? Gloria al Señor, eso es lo que Dios quiere para ti, amigo que me estás escuchando, hermano que me estás escuchando, Gloria al Señor. Que te aferres al Señor y te aferres a su fe. Dios necesita que tengamos fe. La palabra dice que sin fe es imposible agradar a Dios. La fe es la base, Gloria al Señor, aleluya, de un cristiano, porque por fe andamos. Como dice la palabra, no por vista. Necesitamos tener fe para recibir aquello que Dios tiene para nuestra vida. Dios tiene grandes cosas para darnos a nuestra vida. Y Dios quiere, Gloria al nombre de Jesús, que nosotros alcancemos todo lo que Él tiene para nosotros. Dios sabe cuánta gente me está escuchando ahora que necesitan un milagro de sanidad. Gloria al Señor, que le han dicho a Dios, Señor, si tú me sanas, yo voy a trabajar para ti. Gloria al Señor, pues necesitas estar en la sintonía con Dios, estar en la búsqueda con Dios para que le digas, Señor, aleluya, ayúdame, ¿verdad? Como le dijo aquel hombre, Gloria al Señor, cuando quería que Dios sanara a su hijo. Pero le dijo, Señor, ayuda a mi incredulidad. Dios quiere, aleluya, Gloria al Señor, aleluya, que tú, Gloria al Señor, que estás ahí en tu casa, que estás ahí en tu hogar, en tu cuadro y estás llorando porque esta enfermedad te está agobiando. Aleluya, que tú le puedas decir, Señor, Abba, Ay, Jehová, que linda es tu presencia. Dile ahí donde tú estás, Señor. Ayúdame, incredulidad. Ayúdame, Señor, a creer, a tener fe, a tener total seguridad en lo que tú vas a hacer en mi vida, en lo que tú vas a hacer en mi familia, en lo que tú vas a hacer en mi casa, en mi hogar, en mi corazón. Ayúdame a creer, Dios mío. Quita toda incredulidad de mí, Señor, para que se ejecute ese milagro que yo necesito. Gloria al nombre del Señor. Aleluya, y qué lindo, ¿verdad? Que Dios, usando a Pablo, aleluya, viendo aquel hombre allí, Gloria al Señor, aleluya. Yo me imagino que ese hombre dijo, hoy es mi día, este es mi momento. Ay, yo voy a recibir eso que yo tanto necesito. Aleluya, Gloria al nombre del Señor. Y Pablo le dijo en el nombre de Jesús, levántate derecho sobre tus pies. Aleluya. Que mucha gente se tiene que levantar derecho sobre sus pies para recibir su milagro. Hay veces que nos tenemos que enderezar en nuestros caminos, enderezarnos nosotros primero, Gloria al Señor. Hay cosas que están obstaculizando en nuestra vida espiritual, Gloria al Señor. Y muchos de esos obstáculos impiden que nosotros recibamos ese milagro, Gloria al Señor. Hoy es el día que te levantes derecho, que te pongas sobre tus pies, que digas, hoy yo voy a caminar, hoy yo voy a levantarme, hoy yo voy a, aleluya, a ver eso que yo necesito, me voy a poner sobre mis pies y voy a recibir mi milagro, Abbasaya. Oh, aleluya, qué lindo es el Señor. Recibelo en esta madrugada de Dios. Aleluya, ponte derecho sobre tus pies, ponte derechita, aleluya. Camina derechito y derechita, Gloria al Señor. Eso es lo que Dios quiere para nuestra vida, Gloria al Señor. Señor, aleluya, para que podamos, ¿verdad?, recibirlo, Gloria al Señor. Y dice que Él saltó. Qué lindo, ¿verdad? Qué hermoso. Yo me lo imagino, así como el cojo de la hermosa, saltando, brincando, Gloria al Señor. ¡Wow! Qué experiencia. Yo me imagino, ¿verdad?, Gloria al Señor, que Él diría, ahora es que yo puedo trabajar, ahora puedo sustentar a mi familia. Perdón, ya no soy una carga para mi familia, Gloria al Señor. Porque a veces, Gloria al Señor, nuestra condición, aleluya, hace que seamos por la carga para otros. Y otros también se fatigan y se cansan viéndonos sufrir, viéndonos, ¿verdad?, en la situación en que estamos, Gloria al Señor. Y no tan solamente de enfermedad y situaciones en nuestra vida, Gloria al Señor, aleluya, que es una carga para los que nos rodean. Y los que nos rodean reciben, ¿verdad?, Gloria al Señor, aleluya, nuestras cargas también, Gloria al Señor. Y se afligen porque desean y anhelan ver en nosotros, ¿verdad?, que Dios se glorifique, de que Dios nos restaure, de que vernos crecer en el Señor, vernos caminando espiritualmente en la voluntad que Dios tiene para cada uno de ellos. Amén, 787-654-7300, 787-654-7300, llámanos, queremos orar por ti, ese es el número de la bendición. Dios bendiga a la misionera, Gloria al Señor Rosa Calmona, ese poderoso mensaje. Amén, tengo por aquí unas peticiones, ¿verdad?, que están escritas, Gloria al nombre del Señor. No sé si por allí, pues, hay llamadas, Gloria al Señor. Aquí, pues, primero se encuentra viéndonos nuestra hermana Luz Ferré. Gloria al Señor. Saludo, Luz Ferré. Saludos, Carmen Mercado. Yo le santo la piedra de oración por su tío Huizín. El martes le imputarán una pierna. Amén. Vamos a estar orando. Gloria al Señor. Luz Ferré le escribe para adelante y para el cielo. Ok, amén, como dice la pastora. Eso es así, Luz Ferré. Amén. Aleluya. Maribel González, Dios le bendiga, bendiciones. Luz Ferré, pide oración por la salvación y salud de su familia. Amén. Y dice aquí, Patzulivia Figueroa, oración por mí. Tengo un mareo. Gloria al Señor. Saludos a mi señora madre. Dios te bendiga siempre. Amén. Saludos a Noemí Quiñones, que también nos está viendo. Saludos a Lauda Rodríguez, a Neudi Pérez y a su nombre. Gloria, Neudi. Dios te bendite, guarde, varón. Mis Dalia Reyes, dice Gloria a Dios. Aleluya. Se está gozando con el mensaje. Amén. Nos estamos gozando con la poderosa palabra del Señor. Vamos a ir arriba. Vamos a ir al cielo para así hacer, ¿verdad? El clamor por estas personas. No sé si, Pastor, por el chat hay alguna petición. No. Gloria al Señor. Pues vamos arriba. Vamos al cielo. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret te doy gracias, gloria y honra a ti, porque solamente tú te la mereces. Dios mío, Padre, Espíritu Santo de Dios, te presento a este varón, Dios mío, que ande a imputarle su pie. Yo te suplico en esta hora que tú extiendas tu mano de misericordia, de salud. Padre, ahora, Dios mío, declaramos inoperante. Dios mío, toda enfermedad. Padre Santo, Espíritu Santo, sé tú, Padre amado, sus médicos cirujanos. Dios mío, aleluya, donde la ciencia dice, oh, Dios mío, que ya no hay más nada que hacer. Tú dices, yo voy para adelante, yo voy a hacer, yo voy a restaurar, yo voy a levantar. Dios mío, rompe cadena, ligadura, mira los hogares, la familia de Luferré, Padre amado. Te pido por ellos, por salud, fuerzas nuevas, fortalezas. Dios mío, Padre, suple toda necesidad espiritual, material. Dios mío, Padre, mira a todos los que nos están viendo. Dios eterno, presento a Laura Rodríguez, a Neudi Pérez, a Mildalia. Dios mío, a Yulivec. Dios mío, el Señor que pide también por sanidad. Dios mío, salvación de su familia. Dios mío, también Maribel pide por su salud. Espíritu Santo de Dios, quema toda impureza de los cuerpos. Allégate a ellos, Dios mío. Aleluya, extiende tu mano de salud y a misericordia, Dios mío, para con todos y cada uno de ellos que puedan sentir el alivio que ellos necesitan en esta hora. Dios mío, sigue tú restaurando, transformando, Dios mío. Aleluya, sanando las heridas de las mentes, los corazones. Dios mío, ayudando, Padre Santo. Aleluya, aquel que quizás quiere quitarse la vida, quizás está desanimado. Dios mío, llévate todo desánimo, llévate todo cansancio, llévate, Dios mío. Aleluya, todo lo que no sea tuyo y liberta tú para gloria y honra de tu nombre. Dios mío, alcanza las almas. Aleluya, añade las almas que han de ser salvas en esta hora. Dios mío, que ellos puedan volverse a ti un arrepentimiento genuino contigo. Gracias, Dios eterno. En el nombre de Jesús de Nazaret a ti hemos orado, Dios mío, creyéndolo, hecho por fe. Amén, Señor Jesús. Amén. Y a su nombre, gloria. Gloria a Jesús. Aleluya, santos, manas rosas, gloria al Señor. Amén, gloria al Señor. Continuamos. Aleluya. Venía a mi mente, ¿verdad? Gloria al Señor. Antes de continuar con esto, gloria al Señor, ¿verdad? Ahí, la palabra nos registra, ¿verdad? Gloria al Señor. Es verdad que había un hombre que era ciego de nacimiento, gloria al Señor. Y muchas personas, pues, le preguntaron a Jesús, ¿verdad? Si era que estaban pecando, quién era el culpable. Decílele a los padres, gloria al Señor. Y, gloria al Señor, yo quiero decirte, ¿verdad? Que aunque este hombre, ¿verdad? Gloria al Señor, tuvo su milagro en ese día, hay situaciones que Dios permite en nuestra vida. Gloria al Señor, para Él glorificarse en cada uno de nosotros. Amén, gloria al Señor. Tal vez, yo sé que puedan haber algunas pidas, gloria al Señor, que están diciendo, ¿por qué me llegó esto? ¿Verdad? Hay personas que Dios les permite pasar por pruebas, ¿verdad? Por situaciones para Dios glorificarse. Gloria al Señor, hay cosas que tú tienes que ver. Y hay cosas que uno tiene que experimentar. A nadie le gustaría, ¿verdad? Experimentar situaciones difíciles. Gloria al Señor. Pero más adelante, mira lo que dijo Pablo, gloria al Señor, ¿verdad? Le dijo a los hermanos, ¿verdad? Que era menester que a través de pruebas y tribulaciones, en ese mismo capítulo, ¿verdad? Se lo dijo. Que era menester que a través de pruebas y tribulaciones, ¿verdad? Nosotros alcancemos el reino de los cielos. Gloria al Señor. Y van a haber situaciones en nuestra vida que tenemos que pasar por ellos. Y no quiero decir que tú no te mantengas pidiéndole al Señor por tu milagro. Porque tu milagro llegará en algún momento. Gloria al Señor, tal vez se tardará un poco. ¿Verdad? Este hombre lo recibió en el instante. Pero hay milagros en nuestra vida que tal vez tendremos que esperar un poquito más. Y esperar un poquito más porque hay pruebas que Dios las permite para, gloria al Señor, moldear nuestro carácter. Hay personas que Dios les permite pasar por pruebas porque si no se pierde. ¿Verdad? Gloria al Señor y estas pruebas los acercan más a Dios. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Así que hay momentos, ¿verdad? Que tenemos que pasar un poquito más, ¿verdad? Porque Dios conoce nuestros caminos. ¿Verdad? Gloria al Señor, el Dios conoce nuestros caminos, nuestros pensamientos, ¿verdad? Y los pensamientos de Dios no son los de nosotros. Porque Dios ve más allá de lo que yo pueda ver, ¿verdad? Aún, gloria al Señor, nuestro corazón y nuestros pensamientos nos pueden engañar, ¿verdad? Gloria al Señor, porque engañoso es el corazón, dice la Biblia. Más que todas las cosas, gloria al Señor. Aleluya. Y pueden llegar esos momentos, ¿verdad? Y quiero hacer esta aclaración. Porque hay gente que dice, adiós, pero Dios le dio el milagro rápido a este hombre. Cojo, gloria al Señor. Y yo que sigo clamando y todavía estoy ahí porque Dios quiere probar tu carácter. Gloria al Señor. Dios le dijo al pueblo de Israel que los pasó, ¿verdad? Todos esos años por el desierto para saber lo que había en su corazón. Si habían de servir o no a Dios. Gloria al Señor. Amor, aleluya. Y a veces Dios nos permite, ¿verdad? Y nos empieza a moldear. Espérate. Es que a través de esa prueba que estás pasando, de esa situación difícil, de esa enfermedad, es que tengo que corregirte esto. Porque eso que te tengo que corregir te está haciendo daño y te puede alejar de mi camino. Te puede sacar del propósito mío. Y tienes que pasar por esto para que tú puedas testificar a otro lo que tú has pasado. Porque muchas vidas serían bendecidas por lo que Dios ha puesto, ¿verdad? Y te ha permitido pasar. Gloria al Señor. Aleluya. Dios a veces, ¿verdad? Nos permite eso para Dios bendecir a otro. Y que nosotros seamos canal de bendición. Gloria al Señor. Y que podamos tener empatía con los demás y podamos ser cristianos maduros. Gloria al Señor. Así que no estés llorando. No estés triste porque no veas tu milagro ahora. Confía. Mantén esa fe. Gloria al Señor. Tal vez es que necesitas, ¿verdad? Como aquel hombre. Ejercitar la fe porque la incredulidad es tal. Gloria al Señor. Que no nos permite ver la gloria de Dios. Aleluya. Gloria al Señor, ¿verdad? Dios le tuvo que decir a Marta, gloria al Señor, aleluya. Y aquellos que estaban allí, quiten la piedra. ¿Verdad? Gloria al Señor. ¿Para qué? Para que pudieran ver el milagro de la resurrección de Lázaro. Gloria al Señor, aleluya. Él le tuvo que decir a Marta, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Aleluya. Y estaban pasando por una prueba que necesitaban un milagro. Y recibieron el milagro, pero tuvieron que esperar, ¿qué? Un poquito. Le decían, Señor, adiós, pero si tú hubieras llegado antes, mi hermano no hubiera muerto. Es que Dios tuvo que, gloria al Señor, canalizar el carácter de estas mujeres. Canalizar todas las cosas. Porque también habían vidas allí alrededor, gloria al Señor, que necesitaban un milagro de la salvación. Y a través de la prueba de ellas, ¿verdad? Ver a su hermano muerto, Dios salvó. Aleluya. ¡Ay, qué linda es la gloria de Dios! Dios salvó. Aleluya. Muchas vidas pudieron venir a los pies de Cristo. Y como le dije, ese es el milagro más grande que puede recibir una persona. Aleluya. Y a tener fe para recibir la salvación. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Así que nosotros tenemos que, gloria al Señor, entender esas cosas. Gloria al Señor. Ellas tuvieron que esperar unos días. Tal vez nosotras tengamos que esperar, ¿verdad? Porque hoy sabemos de hoy, pero no sabemos de mañana. Gloria al Señor. Y tenemos que esperar, ¿qué? Un poquito más para recibir nuestro milagro. Un poquito más para, gloria al Señor, ver la gloria de Dios. Así que busca al Señor y dile, Señor, yo necesito que Tú me ayudes a que esa fe se ejercite en mi vida. Y esa fe se ejercite en mi corazón para yo recibir. Aleluya. Gloria al Señor. Eso que Tú tienes para mí. Esa sanidad. Ese milagro para mi esposo. ¿Cuántas veces hemos clamado, gloria al Señor? Aleluya. Por los esposos. Gloria al Señor. Por los hijos que están en las calles. Por el que está preso. Aleluya. Tal vez metieron preso a Tu hijo injustamente. Gloria al Señor. Y está pagando una condena. Y Tú estés esperando que Dios abra un milagro, una puerta. Pues mantente ahí creyendo, gloria al Señor. Aleluya. De que Dios puede hacer la obra. Dile, Señor, ayuda a mi incredulidad. Que yo me ejercite en Tu fe. Para yo ver que mi hijo salga. Para ver a mi hija salva. Para no ver a mi hijo en las calles, en las drogas. Gloria al Señor. Porque qué triste, ¿verdad? Gloria al Señor. Ver nuestra familia viviendo de una forma. Aleluya. Y nosotros sin poder hacer nada. Pero la oración, ¿verdad? Está creyendo con fe. Aleluya. Puede mucho, dice la palabra. Gloria al Señor. Así que tenemos que creerle a Dios. Dice, ¿verdad? Gloria al Señor. Aleluya. Que este hombre saltó y anduvo. Y eso es lo que Dios quiere. Dios quiere que Tú saltes. Aleluya. En el Espíritu. Y aleluya. Y le dé gloria a Dios. Gloria al Señor. Porque ese salto fue el testimonio de este hombre. Para todos aquellos que lo estaban viendo. Muchos de aquellos que estaban allí creyeron en el Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Incluso. Aleluya. Gloria al Señor. Otros creyeron que eran dioses. ¿Verdad, Pablo? Y Bernabé. Gloria al Señor. Aleluya. Pero Dios. Aleluya. Se glorificó. Aquel hombre necesitaba. Aleluya. Ese milagro. Pero qué lindo que él tuvo fe para recibirlo. ¿Tenemos? ¿Tenemos fe? Gloria al Señor. Mira. Yo meditaba en lo que dice la palabra. Gloria al Señor. Que cuando el Hijo del Señor venga a Jesucristo. ¿Verdad? Buscara a su pueblo. Hallará fe en la tierra. ¿Tendremos fe en este tiempo? Gloria al Señor. Cuando cada día vemos. Gloria al Señor. Como el mundo está patas arriba. ¿Tendremos fe cuando nos falte? Gloria al Señor. El sustento. Aleluya. Y creamos. Gloria al Señor. Y podamos creer que Dios es capaz de suplirnos de la nada. ¿Tendremos fe? Gloria al Señor. Que Dios nos ayude. Gloria al Señor. A mantenernos en esa fe. Porque hoy en día. Aleluya. La fe está escaseando. Gloria al Señor. Hoy en día la fe está menguando. Gloria al Señor. Y Dios quiere gente. Y aleluya. Hombres y mujeres. Jóvenes. Niños. Aleluya. Que se levanten en fe a creer en el poder. Aleluya. Que Él tiene. Aleluya. Para bendecir sus vidas. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Qué lindo. ¿Verdad? Gloria al Señor. Aleluya. Que Dios envió a estos hombres. Gloria al Señor. No tan solamente, ¿verdad? Este hombre cojo. Sino cuántas vidas, gloria al Señor, recibieron, ¿verdad? En ese lugar. Gloria al Señor. Como dice la palabra, ¿verdad? Que Cristo estuvo en un momento dado. Gloria al Señor. En un lugar. Gloria al Señor. Y estuvo que orando desde la mañana hasta la noche, ¿verdad? Gloria al Señor. Orando por tantas vidas enfermas y sanándolas, echando fuera demonios, ¿verdad? Gloria al Señor. Sanando enfermos y libertándolos. Gloria al Señor. Porque Él tuvo compasión de cada uno de ellos. Y qué lindo que nosotros tenemos un Dios que es capaz de compadecerse de nuestra necesidad. Gloria al Señor. Pero como les dije, puede ser que sea rápido la contestación, pero puede ser que se atarase un poquito más. Gloria al Señor. Así que tenemos que creer en el Señor. No dudes. Aleluya. Porque Dios tiene todo el poder. Dios tiene toda la autoridad. Solamente Él quiere que tú prestes atención a Él. Que tú lo escuches. Si algo hizo que este hombre, gloria al Señor, recibiera esa fe que escuchó, gloria al Señor, oyó lo que Pablo decía. Estuvo atento, gloria al Señor. Y hoy en día hay mucha gente distraída. Gente distraída que no esté escuchando Habashama. Que no esté escuchando la voz de Dios hoy el día, la noche, la madrugada, para que tú escuches la voz de Dios. Aleluya. Que te arrodilles ahí donde tú estás. Es tiempo de que te arrodille. Es tiempo que clames, gloria al Señor, para que tú puedas recibir. Porque lindo es pedirle oración a todo el mundo. Manas, Heidi, ore por mí. Pastor, ore por mí. Hermano, ore por mí. Fulano, de tal, ore por mí. Pero nosotros no hacemos nada para recibir lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Gloria al Señor. Aleluya. No sé si Heidi quiera decir. Digo yo. Gloria al Señor. Como decía la hermana Rosa. Este. Sí. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Gloria al Señor. Estamos esperando algo. Estamos clamando por algo. Estamos suplicando, implorando a Dios algo. Pero cómo se lo estamos pidiendo. Estamos siendo fieles a Él. Gloria al Señor. Porque es que si somos desobedientes, Rosa, no vamos a poder esperar nada. O sea, no vamos a esperar nada. No debemos de esperar nada si estamos en desobediencia. Pero cuando usted es fiel a Dios y se para derecho, como decíamos a Rosa ahorita, se pone por los pies derecho. Gloria al Señor. Usted puede. Tiene ese derecho de reclamar la palabra. Gloria al Señor. Y a veces vemos como que negativo el hecho de que tarde nuestra respuesta. Gloria al Señor. Pero no debe ser negativo. ¿Por qué? Porque en esa transición, en ese transcurso de tiempo, Dios está restableciendo mi vida. Está fortaleciendo mi fe. Está haciendo algo, quizás en mis hijos, en mi hogar, en mi esposo. Amén. Gloria al Señor. Y esto conlleva tiempos, Rosa. Esto no puede ser de la noche a la mañana. Dios trabaja poco a poco. Gloria al Señor. Pacientemente esperó a Jehová. Se inclinó a mí y escuchó mi clamor. Amén. Gloria al Señor. Señor, esto no es a la carrera. Esto no es con prisa. Gloria al Señor. Sí, hay peticiones que Dios, necesitamos que Dios, ¿verdad? Las conteste y Él las conteste en el momento. Pero hay procesos. Hay, Gloria al Señor, cosas, situaciones que necesitan de su tiempo, de su espacio. Gloria al Señor. Y muchas veces queremos las cosas a los microondas. Gloria al Señor. Aleluya. Rapidito, porque yo aquí tengo prisa y yo quiero ver lo que quiero ver. Amén. No. Hay que pagar un precio, Rosa. Dicen que la salvación es gratis, pero hay que pagar un precio. Ese precio es que hay que pelarse las rodillas. Ese precio es que hay que orar. Gloria al Señor. Ese precio es que hay que estar en sometimiento a Dios. Hay que estar en comunión con Dios. Hay que estar con nuestras mentes arriba. Gloria al nombre del Señor. Basta ya de tanta lloraera. Aleluya. Es tiempo de ponernos a orar. Es tiempo de someternos a Dios en ayuno y oración. Gloria al nombre del Señor. ¿Cómo nuestra familia va a ser libertada si no estamos en ayuno? Si no los presentamos en oración. Jesús dijo en cierta ocasión, este género no sale si no es con oración y ayuno. Gloria al Señor. No es comiendo mucho. Gloria al Señor. Que vamos a vencer. No es comiendo mucho. Aleluya. Es que vamos a recibir fuerza. Gloria al nombre del Señor. No es durmiendo. Aleluya. Acomodados en el aire acondicionado. Es tiempo de salirnos de la comodidad y comenzar a buscar a Dios. Aleluya. Buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Llamarlo en tanto que está cercano. Gloria al nombre del Señor. Levántate de madrugada. Sacúdete. Aleluya. Sacrifique esta carne. Gloria al Señor. Y sometela a Cristo. Aleluya. Si usted viene. Aleluya. Y se somete a Dios en oración. Y ayuno en búsqueda. Hoy esa prueba se le va a hacer liviana. Esa lucha se le va a hacer liviana. Hoy esa prueba se va a ir. Usted ni cuánta se va a dar. Que pasó manas rosa. Porque Dios le va a dar grande victoria. Gloria al nombre del Señor. Es tiempo que la iglesia. Aleluya. Se juega. Aleluya. Se deje de estar jugando a la iglesia. Aleluya. Satanás sabe que le queda poco tiempo. Él nos está haciendo la guerra. La guerra espiritual. Gloria al Señor. Tenemos que enfocarnos en quién es verdaderamente nuestro enemigo. Gloria al nombre del Señor. Satanás es el diablo nuestro adversario. Lo atamos y lo reprendemos en el nombre de Jesús de Nazaret. Así es que. Aleluya. No te enfoques más en tu vecino. No te enfoques más en tu amigo. No te enfoques más en el hermano. Aleluya. Los defectos de aquel y del otro. Mírate tú. Porque yo me miro yo. Gloria al nombre del Señor. Y si en algo estoy fallando. Que amo a Dios. Y pido a Dios misericordia. Se dañó el mensaje, Rosa. Oh, sí. Eso está bueno. Se dañó el mensaje. Claro que sí. Porque es que queremos todos pieces and cream. Queremos todo fácil, Rosa. Gloria al nombre del Señor. Y esto cuesta. Tú quieres que Dios restaure tu matrimonio. Ora, clama a Dios. Métete en campaña. Gloria al nombre del Señor. Tú quieres que tus hijos sean libertados de la drogación, del alcohol. Gloria al Señor. Ora y ayuna. Métete con Dios. Aleluya. Viendo novelas. Viendo televisión. Gloria al nombre del Señor. Dormiendo. No vamos a recibir nada. Aleluya. Tenemos que acercarnos a Dios. Ay, manajé. Esta palabra está fuerte. Exacto. Gloria al Señor. Pero es que la iglesia está durmiendo. Aleluya. Cristo viene. Ya tus hijos se están perdiendo. Tu familia se está perdiendo. ¿Y tú qué estás haciendo? Estás en contienda quizás con el hermano. Aleluya. De que yo predico mejor. Yo canto mejor. Gloria al nombre del Señor. A Dios no le importa. Aleluya. Si cantan mejor o no. A Dios lo que le interesa es que tú tengas un corazón puro. Un corazón limpio. Consagrado a Dios. Aleluya. Y que lo que estamos predicando lo estemos viviendo. Sí, Señor. Porque tampoco es predicar y no vivir. Eso es amén. Aleluya. Porque hay muchos por ahí predicando, pero no viven lo que predican. Ale. Ay, se dañó el mensaje, Rosa. Vamos a ver qué hora hay. Gloria al Señor. Aleluya. Recibe tu milagro en esta hora. Gloria al Señor. Confía en el Señor. La Biblia dice que el que duda es como la ola del mal que va y viene. Y el tal no, no espere nada. No va a recibir nada. Es tiempo de poner tu confianza completa, entera en tu Dios. Gloria al Señor. Es tiempo. Aleluya. De creerle a Dios. Dios, aleluya, que en Él hay, que Él es el que va a ser. Gloria al Señor. No es tiempo de estar mirando al hombre. Que el hombre pueda tenderme la mano para ayudarme. Dios es el único que puede sacarme del problema. Dios es el único que puede resolver mi situación. Dios es el único que cuando mis lágrimas están, aleluya, rondando por mis mejillas, Él es el único que está ahí para secármela. Gloria al nombre del Señor. Cuando el hombre se va, las amistades se van porque tu bolsillito está vacío. Quizás caíste preso. ¿Quién te está yendo a visitar ahora? Gloria al nombre del Señor. Esos con los que tú salías, con los que tú compartías. Gloria al Señor. Esos que decían ser tus panas, tus verdaderos amigos, tus fieles amigos. Dios, ¿dónde están ahora? Gloria al nombre del Señor. Esa que decía que era tu amiga cuando jangueaban, bebían, fumaban y vacilaban. Gloria al Señor. Y ahora estás en el problema que tu matrimonio se está rompiendo. Tu esposo quizás se fue de la casa o se fue con otra. Y ahora estás llorando. ¿Por qué? Por dejarte llevar por otra. ¡Aleluya! ¡Santo! ¡Gloria al Señor! ¡Vuélvete a Cristo! ¡Vuélvete a Cristo día de veras! ¡Gloria en nombre del Señor! ¡Aleluya! Es de corazón que tenemos que servirle a Dios. ¡Gloria en nombre del Señor! Tenemos que amar a Dios con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón. ¡Gloria al Señor! La Biblia dice que si el justo con dificultad se salva, ¿a dónde irá a tener el impío y el pecador? ¡Gloria al Señor! ¡Eforcemonos! ¡Eforcemonos por buscar a Dios! ¡Oye! ¡Pelea tu bendición! ¡Pelea tu sanidad! ¡Pelea! ¡Pelea tu matrimonio! ¡Pelea tus hijos! ¡Aleluya! ¡Pelea! ¡Gloria al Señor! ¡Aleluya! ¡No estés en un rincón llorando! ¡Aleluya! ¡Declara la palabra! ¡La palabra! ¡Aleluya! ¡Está ahí para nosotros! ¡Yo y mi casa serviremos a Jehová! ¡Señor! ¡Tú prometiste estar conmigo! ¡Muchas son las aflicciones del justo! ¡Pero confiar porque yo he vencido el mundo! ¡Es decir, Señor, que tú estás diciendo que porque tú venciste, yo también venceré! ¡Gloria en nombre del Señor! ¡Aleluya! ¡Rosa! ¡Qué lindo el Señor! ¡Amén! ¡Nos gozamos! ¡Gloria al Señor! ¡Aleluya! ¡No, no, no! ¡Podría seguir por ahí para abajo! ¡Gloria al Señor! ¡Nos gozamos! ¡Amén! ¡Es cierto! ¡Gloria al Señor! ¡Verdad! Hay cosas que hay que quitar para poder ver la gloria de Dios! Si no la quitamos, no vamos a ver la gloria de Dios, gloria al nombre de Jesús, las muchachas tienen algo allá, gloria al nombre del Señor. Si no la quitamos, no podemos ver la gloria de Dios, gloria al nombre del Señor, para ver la gloria de Dios, como le dijo ahorita, tenemos que quitar la piedra como hizo Marta y todos aquellos que la acompañaban. Tuvieron que, aleluya, entre todos, quitar la piedra, gloria al Señor, para que pudieran ver a Lázaro resucitar. Y tú quieres ver que eso que está muerto en tu vida, que eso que tú crees que ya no tienes esperanza, lo quieres ver realizado, pues tienes que quitar la piedra, tienes que quitar todo aquello que impida que tú puedas verlo, gloria al Señor. Hay tantas cosas, ¿verdad? Como yo les dije ahorita, la incredulidad, pero hay muchas cosas más que tenemos que quitar, ¿verdad? Gloria al Señor, para poder ver a Dios en nosotros. Amén. Tenemos por aquí a Yurke Toro, que pide oración por sanidad, amén, y salvación de su familia. Dice también que pide por Emanuel por salvación y Maribel González pide oración por su salud. Amén. Y mis Dalia se está gozando. Gloria al nombre del Señor. Vamos arriba. ¿Hay alguna petición, pastor? Amén. Y mis Dalia se está gozando. ¿No? Pues vamos a orar. Nos quedan dos minutitos. Gloria al nombre del Señor. Gracias a la hermana Rosa por haber compartido con nosotros en esta hermosa madrugada. Gracias al pastor que siempre está con nosotros. Gloria al Señor. A nuestro locutor. Gracias a Marili, a Abigail, ¿verdad? Que están en los teléfonos. Gloria al Señor. Gracias a todos los que nos están viendo por la televisión. Todos los que nos están escuchando. Gloria al Señor. Dios me lo bendiga. Dios me lo guarde. Vamos a aclamar, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Presentamos a ti, Dios mío. Aleluya. Aleluya. Ayurquet, Toro. Dios mío, Padre. Gloríficate de manera especial. Pide salvación por sus hijos, por su familia. Dios mío, Padre. Mira, Emanuel, Padre amado. Rompe cadena, ligadura. Gloríficate. Manifiesta tu gloria, Dios mío, en la vida de Emanuel. Dios mío. Te creemos a ti, a tu palabra. Mira, Maribel González. Presentamos, Dios mío, su salud, Padre. Quema tu impureza de su cuerpo. Allégate a ella. Extiende tu mano de misericordia y de salud por tu palabra. Mira, a todos los que nos escucharon, Padre. Cualquiera que sea su necesidad, bendícele. Ayúdale, fortalécele, capacítale. Dios mío, no te pedimos que tú quites las pruebas, sino que tú nos ayudes a vencerla, Padre, y a seguir hacia adelante, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret, te hemos orado creyendo lo hecho por fe. Amén, amén, amén. Gloria y el Señor. Aleluya. Será hasta el próximo sábado. Dios me los bendiga. Dios me los guarde. Vamos para adelante y para el cielo con apetito espiritual. Y a su nombre gloria.